La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional, impuso medidas cautelares contra 441 bienes adquiridos por una estructura criminal que contaminó los ríos Quito y Atrato en el Chocó para extraer oro y platino. En la operación fueron capturadas 11 personas, entre ellas el alcalde de Nobita, Chocó, Deiler, Eduardo Camacho Mosquera y los representantes legales de dos comercializadoras. Zares del Oro, así eran denominados los integrantes de esta estructura, que se valieron del uso del mercurio, maquinaria pesada y diversos permisos ambientales para obtener oro, causando un daño irreversible al ecosistema. La destrucción del ecosistema y la sedimentación de los afluentes por la agresiva extracción de minerales puso al descubierto el actual criminal. Los Zares del Oro habían realizado transacciones de dinero entre el 2009 y el 2013 por más de 1.2 billones de pesos. Las investigaciones permitieron conocer que dieron apariencia de legalidad a 3.4 billones de pesos producto de la minería ilegal en Chocó.